Intentaba pasar desapercibido a su entrada al juzgado, pero no ha sido así en la sala de vistas donde Juan Fran Moreno, autor del gol de falta desde mediocampo, que dio la victoria en el descuento al Betis en el partido frente al Valladolid que presuntamente se amañó, ha hecho reír incluso a la jueza principal de la sala. Era mi primer gol en primera división. Le recuerdo además a los señores letrados. La que hemos liado. Si iba a saber la señora letrada, lo tiro el balón fuera. Muy bien, está usted respondiendo muy bien, señor Moreno. Que le pregunte el señor letrado no significa que eso sea cierto. Ah, me puede hacer la trampa. No, no le hago ninguna trampa. Ha acabado su declaración y muchísimas gracias por el esfuerzo de venir desde Turquía. Se agradece, por lo menos hemos comido bien un día. ¡Feliz día! Así abandonaba el Palacio de Justicia rumbo a Bilbao para comenzar su retorno a tierras turcas, donde se recupera de la grave lesión de rodillas sufrida hace tres meses. El primero en declarar era el actual portero del Atlético de Madrid, Antonio Adán, uno de los varios que lo ha hecho por videoconferencia este desde los juzgados de Majadahonda y con una frase que repetía una y otra vez. No lo recuerdo. Pues no recuerdo. Pasaba mucho tiempo y no lo recuerdo. No lo recuerdo. No recuerdo. Ha pasado mucho tiempo y he jugado tantísimos partidos que no recuerdo. De Majadahonda mataron donde, como el resto de sus excompañeros, el lateral chica ahora en un equipo de tercera catalana y que marcó el gol en Pamplona. Negó cualquier amaño. Recuerdo ese partido bien porque ese partido yo marco gol. O sea que lo recuerdo bien ese partido que, bueno, acabamos 2-1 y cerca estuvimos de empatar el partido. El actual futbolista del Mallorca, Salva Sevilla, declaraba desde la audiencia de Palma, Rubén Castro, delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, a cielo propio desde Canarias. ¿Ha recibido usted algún tipo de cantidad por el hecho de haber ganado el partido Betis-Valladolid? No. ¿Y con relación al partido Osasuna-Betis, se le hizo algún tipo de ofrecimiento para dejarse perder frente a Osasuna? No. No hemos recibido nada. Yo personalmente, por lo menos, no he recibido nada. Bien. Antes de jugar el partido... Ni he visto nada. Ni he visto que nadie recibiera nada. Cerraba la jornada el reciente fichaje del Tudelano y exjugador de Betis y Osasuna Cedric. Este, como Juan Fran, se personaba en la sala y también negaba cualquier amaño. ¿Jugó en el club aléctico Osasuna? Sí. ¿En la siguiente temporada? Sí. ¿En segunda división? Sí. No, estuve cedido. Cedido en Osasuna. ¿Tuvo algún tipo de comentario o yo algo respecto a la temporada anterior, respecto a esos partidos? No, no, que yo sepa. También estaban citados a declarar el defensa paulao que juega en la liga mexicana en Diaye, en Arabia Saudí y al que no han podido localizar, al igual que el francés Perkis ya retirado.